Hola gente, bien, este vídeo o grabación o lo que sea, ha sido hecho antes del día 11 de julio, pero bueno, pues bien, en este vídeo voy a explicar las cosas, el aviso importante del que hablé antes, pero antes de empezar a decir nada, pues voy a decir unas palabras. Pues bien, las vacaciones con Arthur han estado bien y tal, pero bueno, ya sabéis cómo es él. Cuando convivimos bastante tiempo, él de vez en cuando no puede retener más su retraso y... Pero bueno, a menos las cosas no han sido peores que en el pasado, que si no hay quien me quite esto, ni Felipe VI muestra la verdad en el remite de mi texto, que si, oh, yo soy culpable de todo, que si, da igual, así. Pero al menos nos llevábamos bien y nos despedíamos de buena manera y no de mala manera como en el pasado. Bien, ya he hablado de las vacaciones y ahora voy a decir una cosa. Pues bien, ¿sabéis que he hecho un grupo con gente inestable, no? Vosotros sabéis quiénes son, o sea, somos yo y tres personas más. Creo que vosotros ya sabéis quiénes son. Pues bien, aparte de mí, pues el grupo está compuesto por una relación tóxica y una persona inestable. Bien, sobre la relación tóxica, entonces, esas dos personas que forman una relación tóxica son el manipulador maltratador de mucho cuidado y, bueno, hay uno de esa relación tóxica que es 100% estable cuando no está el manipulador maltratador de mucho cuidado. Las múltiples separaciones del grupo inestable suelen ser por culpa del inestable, que, bueno, el inestable que hace cosas raras, por culpa de la persona inestable o de la relación tóxica. Suele ser una de esas dos partes las culpables. Pues eso, para recalcar, en el grupo S4, que de vez en cuando se separa por la inestabilidad, pues somos yo, el disminuido inestable, el manipulador maltratador de mucho cuidado y uno que solamente es 100% estable cuando no está el manipulador maltratador de mucho cuidado. Y ahora voy a hablar de cómo sería la situación si fuéramos tres. Pues bien, yo, con la relación tóxica, pues obviamente, en algún momento inesperado va a haber alguna toxicidad. Bien, o sea, yo, el 100% estable cuando no está el otro y el disminuido. Bien, ahí pues no pasa nada. O sea, alguna que otra vez hay uno que no es capaz de retener su retraso y tal, pero bueno. Las cosas suelen ser muy leves, demasiado leves. Y ahora yo, el disminuido, y el manipulador maltratador. Pues bien, alguna que otra vez, bueno, pero menos que en el 4, pues sigue tocando la... bueno, sigue haciéndolo de siempre. Pero se lo retiene más. O sea, el manipulador, el manipulador, retiene más su retraso. Más que cuando somos 4. Ahora pasemos a dos personas. Yo, yo y el 100% estable cuando no está el otro. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Yo estoy en el pasado, pues había problemas sin necesidad de que hubiera nadie en medio. Bueno, no hubo... Actualmente no hay ningún, ningún, ni un solo problema. No nos llevamos mal y todo eso. A ver, yo y el manipulador. Pues... creo que más o menos lo mismo. Aunque no descarto que en un futuro cercano o lejano, cuando estemos el manipulador y yo solos, pues... me vaya a hacer algo... aunque sea... leve. Bien, yo y el disminuido, pues... No... pues lo mismo, nos llevamos bien y todo eso. Aunque de vez en cuando se le escapan sus peritos, pero no hacia mí, básicamente. Bien. Voy a buscar algo de Forne, ahí. Bueno, como ahí hay tan pocos vídeos... 178... Porque hay una gran masividad de... De vídeos de Super Mario Bros. y todo eso. A ver... Ah, bien, ahí está. Espera un momento que busque... Eh... El momento. Vaya, vídeo bloqueado en el país. O sea, aquí en España. Vamos a ver... Una de las pruebas... De... La toxicidad. A ver, pone... Pone... Padre... Reabs... No... 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 Ahí está Remix. Vale. Te pones dos pierdes, tío. Sí que me gustó, tío. Me... No, tío. Te pones de... También. Solo puedo decir que eran dos. Es como ahora, macho. Yo... Tío. Joder. Tío. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, dije que algunos se ponían tóxicos conmigo. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero con algunos, sí. Bueno, ya que me he desahogado y todo eso, aunque bueno, lo del tour de las vacaciones no ha sido un desahogo, básicamente. Bueno. Bien, tenemos... Bueno, voy a enseñar las listas. A ver, si se puede decir que... Ahí está la biblioteca. Bien, tenemos... Cuidado con la inscripción arriba, que no es un buen nombre para... Cuidado con la inscripción en Madrid, que es la parte principal de todo esto. Hice micro. Y bueno, no hay nada más, ¿no? Pues bien, a no esperar. También están los paseos, que no es nada polémico, ni mucho menos. Y... A ver... Tenemos esto que... Bueno. ¿Qué? Ya está. Pues bien. Ahora sí. Pues bien, ya sabéis que... La mayoría del contenido que... Que pongo es gamer. De hecho, no me acuerdo ni si la... Oh, mirad esto. Bueno. Bueno, ya explicaré esto luego. Ah, por cierto. Hoy... Hoy es... Bueno. En el caso de la grabación de este vídeo, 5 de julio. Lunes. Aunque bueno. Seguro que habréis visto más vídeos aparte de este. O sea, este no es el último... Para vosotros. Para los que habéis visto este vídeo el día 11. Bien. La mayoría del contenido... Esto es gamer. Y se supone que así es mi contenido. Porque mirad esto. A ver el canal. Mira. Ahí tengo... O sea, en la cabecera... Pues cosas... La Wii U y la Switch. Porque bueno. Yo... Yo las consolas que juego son de Nintendo. Yo suelo jugar mucho Nintendo. Nada de Play ni de Xbox. Y eso que la Mario Games Week... Miro. Bueno. Juego a... A juegos de Play y de Xbox. De vez en... Los que me interesen mucho. Aunque bueno. Soy más de Nintendo. En el... Bueno. En el... En la margen del canal. Está... Mi personaje Mii. En el... En un circuito de Mario Kart 3 Deluxe. Sí. En este caso Deluxe. Eh... El circuito... Bueno. La senda arcoiris de la Super Nintendo. Eh... Pues el coche ha volado. Y detrás hay una roca picuda de... De la senda arcoiris. Pues bien. La cabecera. Y la imagen. Son pues... Un ejemplo de que he puesto... Bueno. De que mi contenido es gamer. O al menos la mayoría. Pues bien. Todo el contenido va a ser solamente gamer. Muy bien. Es decir, algunas cosas. Bien. Vídeos más populares. 14.000 visitas. Tiene... Lanning... No, este vídeo. Esperando a las... 3 y media para el arma. El Switch. De verdad mi cuenta es destacado. El primer día aquí es Madrid. Juegos de burbujas en Metro 1. Metro de Madrid es el PS9. Niño 9 es de... Futras y ampliaciones. Línea 8. En ambas partes. Marius. Unos juegos olímpicos con señor Barajas. Megafonía de Paco y Lucía. En el metro. Otro muy de segunda generación. En el 10. Chopin. Meme de Dallas. Qué asco que das. Línea 1 de metro. Ta, 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 ta. Pues bien. Ya explicaré luego algunas cosas. A ver. Voy a ir al grano. Bien. ¿Os acordáis de que os enseñé... Bueno, la sección de cuidado con las esquizofrenias. CEA, CEM y CEM micro. Y también está lo no polémico que son los paseos. Pues bien. Todo esto se va a borrar. Luego ya explicaré más. Pues bien. Debido a ciertos problemas. Pues. He decidido borrar esto. Y darme cuenta y rectificar. De que el contenido del canal. De este canal de YouTube. El segundo que he tenido. Es. Es. O sea, es totalmente gamer. ¿Vale? O sea, gamer, social. Eh, bueno. Esto, bueno. Yo he pasado de esto como de la mierda. Los directos. Bueno, no los hago. Pero, joder, no sé por qué estoy haciendo esto. A ver. Pues todo esto. Todo esto se va a borrar. Debido a decir, estos problemas. Y bueno. Entre otras cosas. Pues yo. Yo paso a tener problemas absurdos. Con la gente. O mejor dicho. Problemas absurdos en general. Que sigo teniendo. Pero para minimizar. El riesgo de tener más. Pues. Pues he decidido. Pues de alguna manera. Quitar todo esto. Bien. Y para hacer que todo el contenido. De la mierda sea 100% gamers. Pues. Elimino también. Todo esto. Todos los vídeos de lista de paseos. De este canal. Vale. Bien. Dije que borraría todo esto. Pero. A ver. Esperad. No les me dejé. Bien. Os voy a enseñar una cosa. Mirad cómo se llama este canal. La info en la calle. Me he basado un poco. En cómo se llamaba. Mi antiguo canal. Y así ya sigo. Bien. Habréis visto que. Este canal. Es. Bueno. Se unió el 5 de julio de 2021. Pues. Fue justo ese día en el que creé esto. Para. En el día 11. Pues. Continuo. Seguir. Bueno. Ahí. Resumo. Todos los. Bueno. Todos los paseos. Y bueno. Todo lo que. Tiene que ver con las grabaciones. Que se han hecho en la calle. Bueno. Este sería. Digamos. Mi canal secundario. Vale. Solo que. Bueno. Esta va a ser la primera. Y única vez. Que va a decir que este canal. Es mío. Es secundario. O sea. Ahí. No voy a mostrar. Ni siquiera mi voz. La distorsionaré. Pero. Bueno. Algunos. Que son listos. Eh. Bueno. Buscarán. A ver. Quien es el dueño de este canal. Eh. Recuperando. La voz. Original. Bien. Bien. A ver. Bien. Ahora mismo no hay nada. ¿Verdad? Pues. Luego va a ver. Poco a poco. Se irán borrando los. Los vídeos de paseos. Y de. Polémicas. En el canal del Smeje. Y se pondrán en la info en la calle. Bien. Me desahogaba. Antes. Diciendo que. El grupo en el que formo. Está compuesto por. Un disminuido. Inestable. Un manipulador. Mal tratado. De mucho cuidado. Y. Uno que. Solamente es estable. Cuando no está. El manipulador. Bien. Pues. Bueno. Voy a enseñar. Mario Sonic en los Juegos Olímpicos. Tokio 2020. Bien. Como hay pocos vídeos. Ahí. Pues. Puedo enseñar. Una cosa. A ver si la puedo buscar. Oh. Mirad. Mario Sonic. En los Juegos Olímpicos. Tokio 2020. Con Pablo. Paul. Fv. Y una persona nueva. A ver. Vamos a ver la sección. En este vídeo. Os presento a una nueva persona. Que no sé si la podemos ver en alguna que otra cosa en mi canal. Se llama Miguel. Por si acaso. Pongo su hito. Y una lista de vídeos con él. Si no. Podemos ver a partir de este vídeo. Del siguiente. No pasa nada. Yo soy jugador 1. Bla bla bla. Y el nuevo soy jugador 4. La primera. Bla bla bla. Bien. Vamos a escuchar la intro. Aunque tenga copyright. A ver. Parte de ella. Pues bien. Pues esto tiene que ver con. Con lo que voy a borrar y pasar a mi canal secundario. Que bueno. Vamos a hacer como que. Haremos como que no es mi canal secundario. Porque ni siquiera voy a revelar mi voz. La distorsionaré. Ahí pues. Y bueno. Como no voy a tener. Bueno. Y como. No es nada nuevo. Que el canal secundario tenga menos historias que el principal. Oye. Pues. A lo mejor puedo esconder. La. Bueno. Los desahogos que he hecho en la calle. Y los paseos también. Porque. Uff. A ver. Pues bien. Esto tiene que ver. Con. Con lo que voy a borrar. Bueno. Y paso de problemas absurdos. Y ridículos. Con la gente. Sobre todo. Uno. Ya estoy. Pues. Uno de los. De este vídeo. Tiene muchísimo que ver. Con lo que voy a hacer. Porque yo. Yo lo siento mucho. Pero. Quedarme callado. Ha sido el motivo. Por el cual. Me borraron el anterior canal. Lo siento mucho. O sea. Yo. Yo no veo otra solución. Para acabar con gilipolleces. O sea. Yo lo siento. Pero. Pero no. No, no, no. Yo no voy a quedar callado. Porque si no. Voy a acabar igual o peor. Que en el pasado. Puede que incluso. Me. Me vaya a suiciar. Si las cosas van a peor. No es coña. Estuve a punto de hacerlo. No quiero tener que. Hacerlo. A 100%. Quedándome. Callado otra vez. No señor. Ya. Se acabó. Ya está bien. Y bueno. Yo estoy condenado. A tener. Durante toda la vida. A tener un grupo. Totalmente. Inestable. Aunque bueno. Es mejor eso. Que tirar mi dinero a la basura. En mandos extra. De la Switch. Que como sabéis. Tengo. 4. Jaircons. Que actualmente. Uno está. Bueno. No se puede usar. Eso no lo he dicho. Y un mando pro. En total. Tenemos 5 mandos. Menos uno que. Que está mal. Que no nos puede usar. Pues tenemos 4. Una vez. En total. En este canal. Fuimos 5. Lo mismo pasó. En mi antiguo canal. 104. O sea. Fue una sola vez. Y ya está. Así que yo lo siento mucho. Pero. Paso de quedarme callado. Paso de. Aguantar todas las. Gelipolleces. Que se me hagan. Gratuitamente. O sea. Yo paso de todo. Vamos. O sea. Yo paso de gelipolleces. Y de tonterías. Y de. Problemas absurdos. Es que. Tío. Paso. Paso de todo. O sea. Se me trata como un perro. Sí. Aunque no sé que es peor. Lo de mi antiguo canal. O. Lo de este. Bueno. A ver. Lo que me hayan hecho. Antes de. De borrar mi antiguo canal. O. Lo que me. Han estado haciendo. Y seguirán haciendo. Claro. Obviamente. O sea. Esto. No va a parar. Nunca. Solo me llevo bien. Con una persona. Al cien por cien. O sea. No tenemos. Ningún puto problema. Cuando estamos los dos solos. El resto es historia. Bien. Y ahora vamos a hablar de. Suscripciones. Pues bien. Voy a dejar de suscribirme. A canales que no están. Activos. Yo. No. Yo. A mí. O sea. No me va mucho. Esto de suscribirme. A canales. Inactivos. Y menos. Los que no conozco. Así que. Yo paso de. Bueno. Yo lo siento mucho. Por la gente que. Se ofrece a suscribirse a mi canal. Si yo me suscribiré al suyo. Pero. Yo. No quiero. Yo no quiero complicarme la vida. Lo siento. O sea. No es culpa de los que. Los que suscribieron a mi canal. A canales que suscriban al mío. Yo. O sea. Ellos no tienen la culpa. Son otros los. Los que tienen la culpa. ¿Veis? Mirad. Príncipe Vergara ya es plenamente accesible. Pues bien. Eso probablemente. Lo haga en mi canal secundario. Que bueno. Hay distorsión de la voz. En el caso de que tenga. Que decir algo. Y. Bueno. En el caso de solamente mostrar algo. A día de siempre. No. Bueno. Cerrar la boca. Ya está. Así no tendré. Ningún problema con. Distorsionar. La voz. Porque. Ni siquiera. Me hace falta hacerlo. A ver. Sobre las listas. Que bueno. Ahora mismo nos están mostrando. Que bien. En el albona. Tenemos un problema. Biblioteca. Joder. Me he hecho. Me he hecho. Me he hecho. Su puta madre. A ver. Listas. Pues sobre. Cuidado con las esquizofrenias. Esto de ahí. Pues en las ocasiones. En las que he hablado. Pues. Volveré a decir. Lo que antes estaba diciendo. Pero distorsionando la voz. Bueno. Lo demás. En lo que no haya estado yo hablando. No hay ningún problema. En cem. Cuidado con la inscripción de madre. En micro. Lo demás. Yo pues no borraría. Volvería al cien por cien. Los videos en los que. Habían. Gany's. Por las noches. Y bueno, todo demás se pondría. Y si hay alguna ocasión en la que he hablado, pues distorsiona la voz hablando otra vez. Y sobre esto, todo esto pues será totalmente borrado, no subiré en mi canal secundario. O sea, todo estará borrado. Se guardará en un pendrive, pues se hará por privado. O sea, descargo todos los vídeos de ahí y los guardo en un dispositivo de almacenamiento USB. Pues, bueno, solo usaría estos vídeos como pruebas de que tengo gente ahí arriba que está todo el rato tocando las narices porque sí. Pues bien, todo eso me lo guardo. Y bueno, eso. Ahora, la historia de cuidado con la esquizofrenia en Madrid, que a ver dónde está esto. Ahí está. El vídeo más visto de esta serie fue el episodio número 22, que fue cuando cuatro personas empezaron a hacer el mongolo en las escaleras de la línea 10, bajando. Ah, por cierto. La estación entera se ha modernizado actualmente. Tiene hasta ascensores. Y bueno, las paredes de aquí son azules. El techo ya estaba... Bueno, cuando empezaban a modernizar la estación sin estar cerrada, claro, pues el techo lo tuvieron que dejar caer. Bueno, esto. El segundo más visto fue esto. Despedida del capítulo 1. Cuidado con la esquizofrenia en Madrid. El tercero, el comienzo de la serie. El cuarto, esto. Cuando... Bueno... Lo que pasó en el parque de atracciones. Después del coronavirus. El quinto, en la Renfe. Una cantidad considerable o inconsiderable de canis fumando dentro de... Dentro de la Renfe. Joder, o sea... Lo que hay que hacer es el humano usando el juicio de hacer eso. Ah, aparte de un latino, que es la versión latina, bebiendo una cerveza. El sexto. Unos sucios desconocidos adultos intentando utilizarme para colarse. En la estación de embajadores. El séptimo. Una pelea. O sea, una pelea clandestina. Que a su vez una reunión en canis. El octavo. Lo que pasó en la estación de Fanjul. Un tío que no se puso la mascarilla. Y se quejó. ¿Por qué no te la pones tú? El número 9. El fin del capítulo 1. Un tío poniendo música. El décimo. La mejora de la despedida del capítulo 1. Y ese es el top 10. Muy bien. El capítulo 3 apenas ha empezado. Y bueno, se va a trasladar toda la serie de Zen y la de Zen Micro a mi canal secundario. Con unos cuantos cambios. O sea, se harán unos cambios. Para que no se note que soy yo el que está hablando y todo eso. Blablabla. Zea se ha borrado. Los paseos ya veré cómo los hago. Pero bueno, seguirá procesando la cosa cada vez más, eh. O sea, seguirá procesando y todo eso. Y bueno, va a ser la última vez que veamos todo esto. Zea, Zen y Zen Micro. Cuidado con las escrituras. Será borrado. Los paseos también se trasladarán al otro canal. En 2017 estaba yo hablando y todo eso. Esa es la primera vez. ¡Ah! Y los vídeos del pasado. Son 410. Y si borro algunos de estos, algunos de ellos, pues serán menos. Antes serán 409. Luego 410 debido a la rectificación. Y después van a ser pocos. O sea, menos de 410. Ya veréis el resultado por vosotros mismos. Pues que antes, mirad. O sea, esto, algún, aparte del contenido, pues ha sido paseos. Y bueno. No sé si lo hice, pero antes. Antes, pues, hice 34 vídeos de viajes de la urbana 3 de Alcorcón. La urbana 3 de Alcorcón Central al Partido 0. Inició esa. Tenía ganas de recrear eso. Bueno. 34 vídeos de eso. En mi antiguo canal. Perdón. Ahora no me interesa hacer eso. Y bueno. Eso es todo lo que iba a decir. Pero tranquilos, que no todo es pesimismo ni malas noticias. Bien, tenemos ya oigo. Antes tenía una funda de Splatoon que gané en la Madrid Games Week 2015. 15. Ah, no. Sin nada, gané. Venía con una... Venía con un libro. Bueno. Una revista. Lo que sí... Lo que sí que gané fue... Bueno. Gané unos imanes para la nevera de Splomamaker original de Wii U. Mirad esto. Vale, bien. Tenemos... Este cargador. Bien. Este cargador es de la Wii U. Esperad que... Oh, bueno. Sí. Voy a... Vamos a ver cómo se dice esto. Oh, mirad. Funciona la Wii U. ¿Veis? Si hasta funciona esto. Vamos a encenderla. La consola también. Y mirad esto. Sí. Ahora el Gamepad y la consola se sincronicen. Sí. Esperad que... HDMI 2. La otra persona no me va a decir quién es. O sea, mirad esto. Los mandos de Wii. Aunque... Vamos... Vamos a... Bueno. A ver si habrá estabilidad cuando jugamos... Cuando juguemos a Nintendo Land y todo eso. Los botones... Los botones... Bueno. Los botones están bien. El mando pro de Wii U está... Segurísimo que está bien. Y perfectamente. Así es. Chicos. La Wii U ha resucitado después de tres años. Su último respiro fue... Lo de mundial 2018. Podemos volver a jugar a... Tanque, tanque, tanque. Eh... Más cosas que jugar. Tanque, tanque, tanque. Nintendo Land. Ni Fierce Pymor One Day U. Bueno. Podemos volver a jugar a lo que antes jugábamos. De hecho, los primeros vídeos... Del canal fueron de Wii U. Sí, bueno. Jugué... Con Nacho. Te queremos Nacho. Alias Dimitri. Alias Dimitri. Mario Kart Wii. Te queremos Dimitri. Bueno. Jugué a Super Mario Bros. for Wii U. Con Nacho. Y con... El otro Alex. Bueno. Jugué a Super Mario Bros. for Wii U. En general. Jugué a Nintendo Land con Pablo... Y Artur. Y... Bueno. El último respiro fue en 2018. Jugué... A la... A Super Mario Bros. for Wii U. Con Sr. Barajas. Que en aquel momento se llamó Sr. Blanco. Jugué... Bueno. Jugué... Y bueno. Paul... Nunca pudo jugar a la Wii U. Jajaja. Jajaja. Porque le conocí en 2019. Bueno. El... Conocer más a fondo. Claro. Hasta el punto de poder quedar con él y eso. Y bueno. Pues que tenemos todo esto ahí. Y podemos volver a jugarlo. O sea. Es increíble. Antes. Todo el contenido gamer actual. Era de... Switch. Solamente. Y ahora va a ser también de Wii U. Gua. Pues bien. Eso es todo. Gente. Puede que pierda contenido. Pero... Tendré más. Y bueno. Eso es todo. Adiós. Tú. Tú. Tú.